Hola. ¿Estás bien? Espera que te dijeron. ¿Qué? No le voy a hacer nada a la persona, solo voy a hablar con ella. ¿Quieren tomar su orden? Siem quiero una pizza y para mi invitado quiere una sopa con extra pepino. Ok, luego le traemos sus pedido. ¿Amó que oye quien te gusta? ¿O no me quieres decir ah ok, no importa? Tenga una pizza y la sopa. Gracias. ¿Y bien em cómo está la comida? Ah ok para mí más o menos. ¿Am qué le paso a mi ojo? Am. Mejor hay que hablar de otra cosa, ¿sí? ¿O espérate limpio? No, bueno ten mi suerte. De nada. ¿Eh? ¿Qué quieres decir que soy dulce? Gracias. Y dime cómo te ha ido. ¿Qué genial, pero algunas cosas triste. Sí, pues. ¿Les doy la cuenta? Yo pago tranquilo, ten señor. Gracias señorita, tenga el cambio. Gracias mira, agarrame la mano. Vamos en el Tesla. Gracias. 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 Gracias.